Hola, soy Narciso García del Departamento de Alquileres de Inmobiliaria Artea y quiero presentarte este magnífico ático que tenemos junto al Corte Inglés y la Estación de Abando. Consta de tres habitaciones con unos baños embotrados, salón comedor con dos migradores, la cocina completa y dos cuartos de baño. Asimismo, dispone también de una partera de garaje. Si estás interesado en él, llamo a Inmobiliaria Artea. Inmobiliaria Artea Inmobiliaria Artea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.